El otro El problema es que ahora si lo quieres insultar, tío, te sientes mal después A mi me suba en la boca A mi me daría penilla, pobre, pobre Puto yo en un solo, tío, joder No, ya, pero es que me echo el puto berserk Bastante pusios, eh Mejor la PS6 Hombre, for sure El caso es que Bueno, ya me voy a pillar seguramente La verdad, no me voy a hacer un No me voy a hacer un prepurches Todavía Lo sabe, en un mes ¿Subirá o bajará de precio? Es la pregunta Está bien Mi 7 me puso a caldo haciendo barro W ¿Sí o qué? ¿El Doflamingo? ¿Le pregunto? No es muy simpático, no es muy simpático No es muy simpático, no es muy simpático A mi también me insulto a la vez ¿A poco ha muerto? Me lo insulto ¿Quién está el que más es izquierdo? Por cierto, cuando no voy para la izquierda Es porque tengo que hacer la vincando derecha Porque y medio, pues bueno Que es imbécil Porque además es un área contra Tiamat O sea, Tiamat no te sirve para nada Por lo que sea, hemos perdido la presión Por lo que sea, hemos perdido la presión A ver, ¿a dónde? ¿Está un bloqueo a matar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por ahí Está aquí Ah, no se mueve ni de caer 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 Supongo que me ha escuchado Hombre con el 3 este eh Ya pero digo, me ha dado el 3 Antes de que llegase Me ha dado un caer No se mueve ni suave ni suave ni suave ni suave ha El Gamado está a la media, y a lo mejor se pira, no lo sé. Joder, que por favor de asco. Ni el KO una de vida, te. Gracias, Lugas. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Bueno, es mi equipo, joder. Joder, Julio. ¿Es el Gamazo? Bueno no, de hecho no. También. Esto no tiene ult, eh. ¿Me puedo solear esto? Ni del palo. Ay, me viene un Señor Azul, me viene un Señor Azul. Me cago en la... Estoy más muerto. Muy fácil. Pero salta, hombre. Supongo que tenía salta. El Gamazo viene para ti desde la mienta, hombre. O debería. Mira. Le meto fliante. ¿Tiene ulti? No tiene ulti. No te gana. Te lo puedes robar bien. Si no, toma. Oye. 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 ¿Qué hacen aquí, tío? No tiene. Sí, yo se lo he pedio todo para allá. En su casa. No, no. Ahora a ver si parece. Qué hace por ahí, tío. Ese ítem, mejor ítem que le podían poner a los Warriors básicos Me va a caer un nerfazo Julio, muy rápido el dash No sé qué coño nada, puedo quitarle daño y ya está No sé si, no sé si, no sé si, no sé si ¿Qué hacen? Si le pegas a las cosas de frente te gileas Y si le pegas por detrás es como si tuviese una 15 casi Esa es el numerito de esas amarillos Con los dioses es el doble creo ¿no? O bueno no sé, o te gileas el doble Si le pones así por el costado pues tienes el daño extra hecho que depende de tu power Y de tu nivel ¿no? Algo así Yo voy a decir un K, el K mata sin ulti y el K mata sin ulti y el K mata sin ulti Hay un K mata sin ulti y el K mata sin ulti y el K mata sin ulti eicker Me ha metido una ulti la Nate Pero Nadie te puede cantar No, hostia Una luta en ulti Hay una luta ahí ¿Dónde caes? Hostias No sé que hayas en sitio Es una ulti Vamos, vamos Yo no puedo hacer nada Joder, que asco ¿Qué está pasando? Estamos los muertos Me molesta ello, te lo juro La rabia de verla, de verdad Con una boy me voy a poner full, tío Mira este puto hito, es loco Es que no tiene ningún tipo de sentido Con el totes, ya me estoy poniendo full Es como al fire te lo soldadas O sea, al fire te lo puede soldadas Si te baja la vida Siento full Si quieres tramear ¿Qué coño es eso? Tramear que en plan Seguramente hace un paseo por ahí No sé Por si estás tramando algo O a que se refiere Por si quieres tramear ¿Qué? Slowpy, slowpy ¿Qué es lo calmo, tío? Cállate una bitch Tres bitches Puto todo este me da una peneza de hacerte Toma, me da algo aquí en el lube Toma, me da algo Hay un camasota aquí, weándonos Elbis Ay, he fallado Tengo blinker Está mirando el puto aldas Es que tengo un fan nil, tío Y ellos tienen un puto aldas Es una mierda, tío No, el primero fue el puto de Dixia Che, para nada Va, es muy difícil un ulti Ah, no, no se ha consumado un petardo Hay un puto de bugando Echame el speed si quieres Bueno, no te sale con el andar No, no, si, a través de esa mirada ¿De cuándo? Por lo menos seis meses, ¿no? Yo creo O más abajo ¿Cómo sabes? Ha salido un puto A mí la verdad que siendo material Me gusta tener un banner, eh El later esta cosa va a hacer muchas cosas Vamos con la izquierda a todos, querida La voz del Silux está bien pero no puede equipararse a la voz del Salsa Julio 69 Charm. Pobrecillo tío, al Javeri tío. ¿Por qué a los solos te gusta tan poco farmear tío, no lo entiendo tío? Por lo bien que estás en tu línea. Yo absoluto. Muchas gracias mi loco por esos tres tío, muchas gracias por el Prime. Es que voy a nivel 14 tío. Pobrecillo tío. Tío, la build off a mí. Tienes que no me guarde guarda. Tienes que ir a la tablet. La tablet chico, el grupo de top, la verdad que... Mucho daño nos queda. Menos mal que no vea el puto guard chico, no? Si no iría con la... El mangrove. El mangrove es lo de menos. El Typhos. El Typhos. La mierda. ¿Cómo se llama ahí depurar ese tío? No tengo ni idea de cómo se llama. Puta que líder, ¿te? Hacerme esta mierda. La verdad es que no sé si podemos pelear aquí. Vamos. No sé si. No sé si. Oye. ¡Tú! Esto décimo. Soñando. ¡Vamos! 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 ¡Poña, tío! ¡Vamos! Nos están pintando a la cara aquí, Juli Por de gracias ¡Printé! La verdad es que las teamfight están saliendo raras cuanto menos eh No sé que está pasando pero... Por lo que sea, la tabla con 21 stacks Sin libre no porque Ahora voy para allá Me voy para allá ¿Qué diabina? Fijet se te ama ¡Ah! Se va a perder la otra ¿Qué tal tú? ¿Qué tal? a ver a ver se ha tirado las bits como está muy herida el cabrón no se la tira ni pa'l zumo que raro todo me puedes pillar la mierda esta del medio, me han pillado a temprano no creo no? no creo, no? no creo ¡Gracias! ¡Tran 1000 yards! ¡Vamos! ¡No! ¡Suéltame a aquí! ¡No me hago la búsqueda! ¡No me hago la búsqueda el cabrón! ¡Joder! ¡Me está siguiendo una línea a uno de vida el cabrón! Es más raro, tío Mira, manticos No tiene relix esa No, que está muerto Primera vez te caes, tío Es más feo Hacemos fire o no está en el medio, tío No está grande ¿Qué pasa? Se muere No tengo fraco No te lo digo ¿Qué pasa? No te lo digo No te lo digo Ese es para básico tu! De puta madre! Me queda un minimo botoxal, puto bien Ulti de cama Ya! Voy a hacer fire ya! Un meep para empezar que me decís aquí mi posición, posición... No! Vamos a pegarme la rocha el bombando, no? A ver! A ver! Me están jodiendo! Ay no! Defiendo derecho yo! No! 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 Dios Dios No, 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 no. 23, 41 Uff, 61 estructural damage Su puta madre, que rico Su puta madre, que rico